No me considero una persona mala. A veces hago cosas malas, pero generalmente soy muy cariñosa. Tengo un gatito, se llama Bola de Nieve. Pero hoy voy a hacer algo tan malvado como cualquier cosa he hecho. Y voy a disfrutarlo. Hace 10 años que Zachary Zones me insulta. Siempre pienso en el incidente. Pero hoy voy a vengarme. Hola, Carl, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido a mi casa. ¡Hola! Esto es mi hermano. Ignórala, por favor. Sígueme. ¿Cómo están ustedes? Más alegras. Esta fiesta es muy mala. Sí, aburrida. Nadie está aquí. Voy a ir a agarrar las palomitas. Kyle es mi hermano menor. Él es, pues, muy guapo. Mis amigos, Sasha y Julie, se encantan Kyle. Él es simpático a mí, pero él no sabe la situación. Sasha y Julie son muy antipáticos a mí, pero Zach es muy guapo y increíble. Me encanta él, pero él es mejor que yo en todo. Es triste que él es el novio de Julie, pero ella no ama a Zach nunca más. Ellos vinieron a mi casa para mis cumpleaños. Ellos solamente vinieron porque Kyle está aquí. Zach vino para Julie y nadie vino para mí. Matthew, pues, él está aquí porque es el hermano de Zach? No sé realmente. Vede, pesca. Tienes un, dos. Sí. Kyle es tan guapo. Sí, es importante que las chicas sean hermosas. Él es inteligente y rico también. Quiero que Kyle sea mi novio. Pero tiene Zach y yo quiero Kyle. ¿Por qué no quiero tener Kyle y Zach? Porque no es justo. Sasha y Julie son tan bonitas. Sí, es importante que las chicas sean hermosas. Julie y Sasha son bonitas, inteligentes y graciosas. Quiero que las chicas sean mis novias. Pero Julie es mi novia y no puedes tener dos novias. ¿Por qué no puedo tener dos novias? Porque no es justo. ¿Qué fue eso? No sé. ¿Dónde está Matthew? Hola, Zachary Zones. ¿Me recuerdas? No lo creo. Pues, me llamo Michaela Watno. Tú fuiste muy antipático a mí. Yo decidí vengarme de ti. He secuestrado a tu hermano, Matthew. También las puertas son cerradas y las ventanas son guardadas. Nadie puede escapar. Me estoy mirando con muchos cámaras de video en la casa. Quédense ahí y no hagan nunca sospechoso y nadie va a lastimarse. ¿Qué está pasando? No need to stop Matthew. No, stay. Vamos a morir. Bien, pienso que necesitemos eliminar las cámaras. Ahora. ¿Por qué? Pues, si vamos a salvar Matthew, entonces no queremos que Michaela sepa que estamos planeando. Bien. Sí, sí, sí. Vamos. Sabemos que Matthew estaba comiendo las palomitas cuando él fue al baño. ¿Por qué es esto importante? Esto significa que debe ser un camino de palomitas que deban ayudarnos a encontrarle. Buena idea. ¡Gracias!